Música Comenzamos un nuevo programa de emprendimientos que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. Estuvimos invitados por el médico veterinario Martín Alacia de la Cátedra Hospitalaria de Grandes Animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral en Esperanza, provincia de Santa Fe, al encuentro para profesionales y alumnos, aprovechando la presencia del doctor médico veterinario Germán Cantón, responsable del servicio de diagnóstico veterinario especializado del INTA Valcarce. Están en Santa Fe para una jornada organizada por el Colegio Veterinario de Santa Fe, nos comentaba lo siguiente. Fuimos invitados para hablar un poco sobre diferentes problemáticas y allá en Valcarce siempre trabajando con este servicio que se le brinda siempre al productor ganadero a través de los profesionales veterinarios. Cuando tienen un problema sanitario nos llaman, hacemos visitas a los establecimientos, toma de muestras, análisis de esa información y de los resultados del laboratorio para poder brindarle en lo posible una solución al productor. ¿Cuáles son los problemas más graves que existen en ganadería en este momento? Hay de todo, digamos, yo trabajo un poco en la parte de mermas reproductivas, que es un problema de por qué las vacas no se preñan o las vacas después nos me dan un ternero. Pero después también hay muchos problemas que estamos detectando en algunos sistemas asociados por ahí a la intensificación de los sistemas de producción, a la incorporación de nuevos alimentos, que muchas veces puede traer aparejado trastornos, por un lado clínicos, incluso algunas mortandades de animales, y por otro lado a veces efectos productivos negativos donde los animales no expresan el potencial productivo que podrían llegar a tener. Uno de los problemas más graves que tiene en Argentina no es lograr un 90% por lo menos de preñez o ternero nacido y anotado, pero ¿cuáles son las dificultades más grandes que tienen para que las vacas no se preñen? Este año es un año atípico por el tema de la seca, pero normalmente. Sí, justamente la charla que tuvimos hoy en la mañana en la especialidad acá en la facultad, en la especialidad de bubiatría, era para hablar sobre mermas reproductivas, para hablar sobre ese tema. Y particularmente lo que hacíamos hincapié justamente en los sistemas de producción de carne particularmente, la principal merma suele ser nutricional, animales que no llegan en buena condición corporal al momento de comenzar el servicio, y por esa razón por ahí posiblemente no estén ciclando y no se preñen. Por otro lado también hay algunas enfermedades infecciosas que pueden tener impacto en esto, principalmente como causal de aborto, y también a veces situaciones de manejo que hacemos con los animales que hacen que alguna vaca pierda la gestación o algún ternero al parto no sobreviva. Problemas de sanidad tanto en la vaca, pero muchas veces los tiene el toro. Sí, también hay algunas enfermedades que son de transmisión sexual, principalmente las enfermedades denominadas venerias, que el toro exportador de estas enfermedades no manifiesta ningún signo, pero infecta a las vacas durante el servicio natural y hace que esa vaca pierda, o no se preñe directamente o luego pierda la gestación. ¿Normalmente no se preñan las vacas? ¿Llama al veterinario o lo deja pasar el hombre de campo? Muchas veces depende de las condiciones en las que se dé. Años como este, como dice usted, donde se sabe que la sequía posiblemente tenga un impacto fuerte sobre lo que son los servicios, posiblemente muchas veces el productor, si tiene malos índices reproductivos más adelante, lo asocia directamente con la falla nutricional que pudo haber tenido durante la primavera. Otros años cuando el impacto es más fuerte y no tiene una posible explicación, por ahí en esos casos llama. ¿Qué otra sugerencia le podríamos decir a todos los colegas veterinarios de la República Argentina sobre este problema grave que es la preñez? No, más que nada, lo principal que siempre hacemos hincapié con esto es tratar de identificar cuándo ocurre la merma. Ver si primero es la vaca que no se preña, entonces cuando se haga el diagnóstico de gestación, el tacto, saber qué porcentajes de preñez hay. Luego si las mermas son un poco más adelante, porque por ahí las vacas se preñan bien, hay muy buenos índices de preñez, pero después tengo índices de aparición que no son tan buenos, tenemos mermas importantes en ese momento. Entonces tratar de identificar en esos casos por qué la vaca que estaba preñada abortó. Y luego si son problemas, por ejemplo, durante el parto o en el periparto, por ejemplo, problemas de distocias, que la vaca que no puede parir, o problemas de brotes de diarrea que pueden llegar a tener los terneros al pie de la madre, que expliquen terneros que parieron normalmente y luego mueran al pie de la madre. ¿Enfermedades comunes en ganadería? Hay varias enfermedades justamente de la reproducción que son zoonóticas, enfermedades que provocan aborto en la vaca, por ejemplo, brucelosis, leptospirosis, que son enfermedades abortivas, en la vaca particularmente, y son también enfermedades zoonóticas. Entonces el personal de campo que por ahí tome contacto con placentas o fetos abortados puede llegar a infectarse. ¿Con qué querés seguir cerrando esta nota? Me supongo que parte debe ser invitación a los futuros profesionales para que se contacten con el INTA Valcarce y sigan una carrera en el INTA Valcarce que les puede dar un futuro muy importante. Justamente una invitación, el contacto que tenemos acá con Martín Alacia en la facultad, es también por eso porque han ido varios estudiantes de acá a hacer una residencia, existe allá en Valcarce una residencia, aquellos que les interesa sobre todo la parte de sanidad animal, particularmente en bovinos, la parte de patología animal. Existe una residencia que funciona desde hace muchos años y han ido varios, hemos formado alrededor de 200 veterinarios recién recibidos para ir a pasar 18 meses allá con nosotros, salidas a campo, necropsias, toma de muestra, para poder emprender un poco y tomar contacto con la realidad de lo que pasa a veces en el campo. Lo que pasa es que a veces no es fácil para aquel que recién se recibe tener que pagar alojamiento, comidas y demás, ¿debe ser un poco dificultoso o ustedes le dan alguna facilidad desde el INTA Valcarce? En realidad es algo que hay como facilidad básicamente, no tiene un costo, no se le cobra una cuota de inscripción ni de mantenimiento, sí hay un lugar que se llama Casino Dormitorio donde pueden ir estudiantes, tiene un costo mínimo donde pagan mensualmente para poder vivir ahí mismo en el mismo INTA, entonces esa es la posibilidad que tenemos hoy en día de brindarles. Sería lo mismo que gastan estudiando en la facultad como alumnos de otras localidades que no sean por ejemplo en este caso Esperanza. Desde ya muchísimas gracias, no sé con qué querés cerrar. No, agradecerles acá a la gente, tanto a Gustavo Rosati, que me invitó por la especialidad que estuvimos charlando a la mañana, como a Martín Alacia, que estamos ahora charlando, vamos a tener una charla acá presentando casos de diagnóstico con los alumnos. ¿Cómo hacen para contactarse con el laboratorio de ustedes? Bueno, nos puede hacer a través de las redes sociales, tenemos hoy en día Facebook, Instagram, Twitter, si no los teléfonos nuestros del servicio, los correos electrónicos por esa vía. Decidlo. Bueno, mi correo electrónico es cantón.german.inta.gov.ar y el teléfono, el WhatsApp es 2266-4408-53. También en estas jornadas en Santa Fe estaba el doctor médico veterinario Ernesto Díazola, ex investigador del INTA, Valcarce, ex profesor de la Universidad Nacional de Tandil y actualmente asesor del Laboratorio de Azul, a quien le preguntamos por la visita en Santa Fe. Muy feliz de estar acá, de que me hayan invitado a participar del Congreso de Veterinarios que es el Colegio de Veterinarios de Santa Fe, y bueno, esperando que lo que tengo para presentar sea del agrado y pueda aportar algo a los veterinarios de esta zona. Muchos años en el laboratorio del INTA de Valcarce, ya dejaste un reemplazo, que le hicimos una nota también, pero lo seguís acompañando, no podés perder el vicio de dar vuelta entre medio de alumnos. Para mí es un gusto andar con Germán, es un magnífico profesional y una magnífica persona, así que para mí es un gusto. ¿Qué podemos decir del trabajo del laboratorio que hiciste durante muchos años en el INTA de Valcarce? Bueno, yo en realidad trabajé en el laboratorio de toxicología, mi especialidad son las micotoxinas, y después me hice cargo del servicio de diagnóstico, que es lo que actualmente está a cargo de Germán. Así que anduvimos por todo el país, donde nos llaman los veterinarios con problemas de, bueno, complicados, ahí vamos, o ahí íbamos, mejor dicho, ahora va Germán. Así que un trabajo para mí muy agradable, que lo hice toda la vida con pasión, y bueno, disfruté de lo que hacía. Es difícil hacer los diagnósticos en bovinos, y sobre todo me parece que el tema de micotoxinas, que muchos médicos veterinarios no conocen en profundidad el tema. El tema de las micotoxinas es medio un tabú para los bovinos. En general, el rumen detoxifica la mayoría de las micotoxinas, las de almacenamiento. La de campo, como puede ser la diploida del maíz o la fumonicina, bueno, esas hacen mucho daño, y es necesario que el veterinario se empape sobre lo que producen estas micotoxinas para poder diagnosticarla. ¿Una vez que la diagnosticó, tiene solución? La mejor solución es que no la coman. Es decir, evitar el consumo del maíz, por ejemplo, que es fuente de estas dos micotoxinas, o sea, verificar que el maíz está contaminado, y por lo tanto, bueno, pedirle al productor que no lo use. ¿Es fácil detectar este tema dentro del maíz? Sí, en realidad lo que uno detecta es la patología que produce estas micotoxinas en el bovino. ¿Antes no se puede detectar? Sí, sí se puede prevenir. Se puede medir la concentración de micotoxinas en el alimento, pero generalmente no es una práctica habitual. ¿Qué le dirías a todos estos alumnos que van a presenciar esta charla? La mayoría de estos piensan o cuidar perros, gatos, o ir a trabajar a campo, o cómo es el tema de ir al laboratorio. La verdad que no sé cómo, qué orientación tienen estos chicos. Lo que sí puedo decirles es que es una profesión hermosa, y que todo lo que hagan, lo hagan con ganas y pasión, y que eso garantice el éxito. Para ir cerrando esta nota, ¿qué querés decir para toda la República Argentina y gran parte de Latinoamérica? Sin hablar de política, hablemos de la profesión. Bueno, la profesión es, por suerte, no depende de la política, así que yo auguro que las cosas mejoren en mi país, porque va a ser para el bien de los chicos y de todos nosotros. Y la ganadería verdaderamente es el futuro de la República Argentina junto con la agricultura. Desde ya, muchísimas gracias. No, no, gracias a usted. Muy amable. Un joven emprendedor, el señor Agustín Kuzov, que aparentemente no tiene nada que ver con el campo ni con la meteorología, pero desarrolló un equipo que les da soluciones a los productores. Preste atención, usted que sufre las heladas, esas heladas no esperadas, y otros problemas climáticos que lo complican en el campo. Con el campo tengo, vengo del campo, mi padre trabajó 30 años, así que toda la experiencia de lo que es siembra, cosecha, y eso lo viví mucho tiempo. Y todo esto surgió por necesidad de uno de los socios que necesitaba hacer un sistema de alerta de heladas. Y empezamos haciendo una parte, y dijimos, che, esto puede surgir con el viento, con el clima. Y empezamos a expandir, 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 hasta que nos dimos cuenta que habíamos hecho un buen producto. Y ahí empezamos a realizar nuestras controladoras para que los productores puedan censar el suelo, puedan censar el agua, y puedan controlar electromecánicos, o sea, motores, sistemas de riego, sistemas de ventilación de silos, todo aplicado a la agricultura y a la automatización de ella. Después, poco a poco fuimos mejorando la calidad del producto, porque íbamos teniendo experiencias buenas y experiencias malas, cuestiones que el sol nos arruinaba los dispositivos, el mismo clima de la Rioja, que es complicado, nos dimos cuenta que el pinche no funcionaba, o sea, fuimos mejorando todo a medida que íbamos haciendo pruebas, y pruebas pesadas, por suerte. Estás hablando de calor, tuvimos problemas, los dispositivos no funcionaban, ¿qué pasa con el frío? Porque Canal Rural sale de Usai a Venezuela, nuestro programa, y de la cordillera a los Andas, la Catarata del Iguazú. Salimos de todo el país, de toda Latinoamérica, ¿qué pasa en el frío? Bueno, para el frío, lo que realizamos, y esto hasta es gracioso cuando yo se lo comentaba a mis socios, la controladora tiene una estufa dentro, básicamente, para que se caliente y no pierda funcionamiento, y luego tenemos la prevención de heladas, que básicamente es lo más importante de todo esto para el frío, porque podemos avisarte un instante antes que va a haber una helada, y qué tipo de helada, helada blanca o helada negra, lo cual la helada negra no se ve y es la peor que afecta a un productor, porque no sabe qué pasó. ¿Con cuánto tiempo me avisa de que va a haber una helada? Tenemos modelos realizados para cada sector en particular, inclusive lo mejoramos para cada cultivo, y tenemos un tiempo de aviso de una hora, que va a caer la helada y qué helada va a caer, y también tenemos el pronóstico que lo sumamos con Open Weather, que es una plataforma mundial del clima, y participamos enviando los datos ahí para precisar mejor el pronóstico. Eso da el pronóstico a dos, tres días, sabiendo que puede haber una helada. Acá tenemos distintos tipos de sensores, cuáles son, individualizar cada uno de ellos, y se puede decir, quiero nada más que el de heladas, por ejemplo. Exactamente, o sea, el concepto principal es ese, nuestro corazón es toda la controladora, y ahí vamos sumando sensores. Tenemos el de heladas, tenemos dirección de viento, tenemos anemómetro, y este en particular tiene V, que es el índice del V, y luxómetro, que es la potencia que está emitiendo el sol. Lluvia, y se expande con los nodos que tenemos nosotros. ¿Qué más podemos hablar de estos equipos? Bueno, como comentaba antes, nuestro corazón de todo el desarrollo es la controladora, y esta controladora permite ser expandida con estos pequeños nodos, que tienen una comunicación de cinco kilómetros entre ellos. Obviamente, cuando uno quiere ir agregando, se van hablando entre primero los nodos, y después la controladora, de aquí hacia internet. Esa comunicación es por celular o satélite, depende de la elección del cliente. También nos permite sumar con los nodos el control, o sea, la parte de actuación de bombas, de riego, de sistema de ventilación, y todo lo que quiera sumar un cliente en particular. Especializamos toda la parte de control, básicamente. ¿Qué pasa con sequía, humedad en el campo? ¿Tengo alguna manera de detectarlo? Tenemos los pinches para el suelo, que entregan temperatura, humedad, lo que es electroconductividad, salinidad y materia orgánica. Esto se puede enterrar para tener los datos de diferentes alturas. ¿Con qué querés ir cerrando esta nota? ¿Qué te falta decirle a los productores? Es un producto muy fiable, muy duro. La verdad que lo pensamos con todas las problemáticas que pueda haber en un campo, lo que pueda haber en el norte, en el sur, y en el centro del país. Así que sabemos que es un producto estable y muy sólido para los productores. Hicimos todo para ellos. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Nosotros tenemos nuestro número de teléfono y nuestra página web, que es mklagro.com y nuestro mail personal, básicamente para atender este tema de soluciones, es soluciones.mklagro.com Otra empresa que trae soluciones para el campo y la ciudad y ahora que nos están avisando que va a haber problemas con el suministro eléctrico, usted que necesita iluminar corrales, criaderos, lugares de trabajo con equipos móviles o fijos, obras que cambian de lugar donde no hay electricidad. Fulling Energy tiene la solución. Un equipo joven de ingenieros con ideas renovadoras que ustedes no se imaginan. Al ingeniero Alfredo Volatti le preguntamos qué hace Fulling Energy. Nosotros somos una empresa de ingeniería que nos especializamos en energías renovables. Ingenieros todos jóvenes, mecánicos y eléctricos, y se dedican... Tal cual, como vos decís, la empresa está conformada por cuatro ingenieros, dos ingenieros mecánicos, mi hermano y yo, y dos socios que son ingenieros eléctricos. Nosotros fabricamos torres de iluminaciones solares, que son las únicas que se fabrican en el país, con nueva tecnología, con baterías de litio. Se arma un tablero eléctrico bastante importante y se colocan reflectores. También nos especializamos en lo que es instalaciones y bombas solares para reemplazar los molinos de viento de los campos. También hacemos instalaciones en puestos rurales, kit de casilla. Estamos abarcando todo lo que sea energías renovables y tratar de darle a los posibles clientes las mayores soluciones. Hablemos de esta torre de iluminación. Torre de iluminación, paneles solares. Tengo que tener baterías. ¿De dónde traen las baterías? Exactamente. La batería es lo más crítico, por así llamarlo, de lo que tiene la energía solar. Las baterías, por lo general, se traían de afuera por el tema de importación. Se fue complicando todo. Y por suerte, bueno, en Argentina tenemos producción de litio, que es muy importante en el norte del país. Allá se mandaron el litio a China y de ahí le mandan la batería. No, equivocado. Lo traemos de Jujuy, va a Córdoba. De Córdoba hacemos fabricar las baterías para nosotros. Y bueno, en base a cada prestación de cada cliente, nosotros fabricamos la batería específica. Los ingenieros de ustedes, eléctricos, diseñan qué batería necesitan para el equipo que necesita a ese cliente y se le hacen exclusividad para ello. Con la ventaja de que estas baterías pueden ampliar las baterías al ser de Argentina, hechas en Córdoba, se pueden ampliar, se pueden reponer todo localmente. Exactamente. Sí, eso es muy bueno para destacar, porque la mayoría de los componentes que conforman la torre de iluminación solar, como los paneles solares, la parte eléctrica que viene de Holanda, estaba complicado el tema de importaciones, como todos sabemos. Así que bueno, buscamos otra alternativa. Nos pareció muy conveniente trabajar con energías e insumos de nuestro país. Y bueno, por suerte tenemos el litio en Argentina, la gente de Córdoba que nos arma las baterías. Y nosotros le especificamos qué tipo de batería, qué cantidad y cuál es la batería específica para cada aplicación. Interesantísimo, porque estamos mandando el litio afuera y no hacemos las baterías acá. Pero un grupo de argentinos, jóvenes, dijeron, no, las baterías las hago hacer, se pusieron con una empresa que hace la batería, y dijeron, queremos esta batería de estas características para nosotros, para nuestros clientes, que es importantísimo. ¿Qué más hacen ustedes en energías renovables? Exactamente, sí. Aparte de lo que es la torre de iluminación solar, como te dije, que es única en el país, también hacemos todo lo que sea luminaria LED autónoma para feedlot, entrada de campos, plazas. También trabajamos con la parte de petróleo y minerías en el sur. Tenemos distribuidores en esa zona, también en el norte, donde se colocan, implementamos todo lo que sea panelería solar para distintos usos, para distintos galpones, criaderos de pollo, tambos, cerdos. ¿Bombas para movimiento de agua? Bombas para movimientos de agua también, cargadores USB para celulares, tablet, notebook. Tenemos una amplia carta de productos, y que, bueno, poco a poco la empresa es joven, y vamos a ir creciendo, si Dios quiere, y, como decíamos antes, apostamos a la industria nacional, y venimos produciendo varios equipos, muchas consultas, gente que está interesada, así que contentos en lo que se está dando por el momento en Expo Agro, en Agroactiva, perdón, y queremos seguir creciendo, que eso es lo importante. Una caja cuadrada extraña, conectado, una agujereadora, aparentemente, que es ese equipo. Exacto, sí, es una estación de energía portátil, eso se utiliza para reemplazar los grupos electrógenos pequeños que se usan, por lo general, en el agro, para tener en una casa, en un comercio. Esta estación de energía portátil lleva también baterías de litio, y tiene una conexión a 220 volt, la podés cargar en tu casa durante el día, la podés utilizar enchufando una amoladora, un taladro, un compresor, lo que sea, que necesites 220 voltios, lo podés conectar tranquilamente a estación de energía portátil, se puede llevar, se puede transportar, es bastante liviana, viene de distintos tamaños, de distintos watts, así que distintas potencias para las prestaciones del cliente. Esa batería de litio, ¿también se fabrica acá en Argentina? No empecemos a que no, la traímos de China. No, la fabrican acá. No, como te dije en un principio, apostamos a la industria nacional, son una empresa joven que quiere fomentar eso, y también se fabrican en Argentina. Gente joven que piensa en un futuro de Argentina, ¿cuánto me dura ese equipo? ¿Qué durabilidad tiene de carga para utilizar equipos? ¿Cuántas horas lo puedo llegar a utilizar? Está bien que depende del equipo que ponga, pero ¿cuál es el promedio que podemos decir lo puedo utilizar? Tal cual, esa estación de energía portátil está pensada para un productor agropecuario, para un electricista, para un plomero que tiene que llevar su valijita de herramientas y su estación de energía portátil para no usar energía en distintos lugares o en casa donde están... O tiene que trabajar en el medio del campo. O tiene que trabajar en el medio del campo, como te decía, un productor agropecuario, y le dura toda la semana. O sea, lo puede cargar una vez en su casa y le dura toda la semana para perforar, cortar con una amoladora, cargar un compresor, lo que sea necesario. ¿Ese equipo le puede conectar algo más pesado? ¿Te digo que sea un aire acondicionado chico, una amoladora grande, una soldadora grande? Bueno, en esos casos, como te decía, depende la cantidad de watts y el aparato, la estación de energía portátil que compres o que tenga el cliente. Tenemos de varias escalas de watts, de potencia, entonces, si queremos conectar una soldadora a una estación de energía portátil pequeña, tenemos una alarma que nos dice que no es apta para esa estación de energía portátil, o sea que tendría que adquirir una de mayor potencia. O sea, tengo la posibilidad de comprar un equipo de acuerdo a la potencia que necesito. Exactamente, sí. Tratamos de darle la mayor cartera de productos y posibilidades a los clientes. ¿Cómo hacen para mirar los equipos de ustedes y contactarse con ustedes? Sí, nosotros somos Fulling Energy, que tenemos una alianza comercial con Pentres Renovables, que es una empresa de Buenos Aires, a la cual estamos agradecidos porque, gracias a ellos, pudimos tener varios productos como para poder nosotros, como ingenieros, desempeñarnos en nuestra actividad. Y pueden visitar la web www.fullingenergy.com.ar o www.pentresrenovables.com.ar o se pueden contactar a algunos de nuestros teléfonos fijos, perdón, celulares o redes sociales, que puede ser arroba fulling energy o arroba pentres renovables. ¿Qué te queda en el tintero para ir cerrando esta nota? No, solamente decir que a la gente que le interese lo que es energía solar, energías renovables, que traten de cambiar su pensamiento, que piensen en el futuro, que inviertan en energía renovable, que es lo que se viene. Esto ha sido todo por hoy, nos volveremos a encontrar la semana próxima con más emprendimiento. Usted puede encontrar nuestras notas con más información en mi canal YouTube Eduardo Tedesco o en mi Facebook Eduardo J. Tedesco o en Instagram. Usted podrá contactarse con nosotros a través de nuestro email o WhatsApp que figuran a pie de pantalla. Hasta la semana próxima, amigo emprendedor, amigo del campo, amigo de la ciudad. ¡Gracias!